Pasco Pulse Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores Quantum Legal, El Puerto de Pasco, Les Schwab Tires y El Proyecto de Desarrollo Económico de Pasco El festival es presentado con orgullo por la Ciudad de Pasco y la Asociación Latina de Negocios ¿Estás planeando tu visita? Pasco está lleno de actividad, así que asegúrese de mantenerse informado sobre los cierres de carreteras y desvíos que podrían afectar su ruta Consulte nuestro mapa interactivo en línea para conocer las últimas novedades sobre los principales proyectos viales Para obtener más información visite pascodashwa.gov